Ahora estamos para el inicio Vamos a pedir una guanachita sabrosa Hace años que no lo escuchábamos Un presentador de mi cárcel a toda la banda Que ya está con nosotros Sí señor, en esta bonita tarde en el Llegado de Santa Fe Donde viene la presencia de San Diego Vález Y los niños Vamos a pedir una guanachita camisa Con una guitarita sabrosa Te voy a dedicar para todos los roderos Esta tarde, los roderos son toques Aquí va Oye Rumerito Vamos a pedir un saludo Oye Rumerito Ahí Lo dice Oye Rumerito Rumerito No, 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 no No, no, no No, no, no Andes Ok, Rumerito ¡Gracias! 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 ¡Gracias Aparano! ¡Gracias! ¡Fue dote! ¡Déalelo! ¡Bare&Bare! ¡Gracias Aparano! ¡Voyen! ¡Voyen! ¡Gracias Aparano! ¡Gracias Aparano! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este chico mayor, americanista de raza, chivista. ¡Cámara, chivar! El chico mayor. Sonido fuerte. ¡Está bien para el negro! Esos negros que sí te sonplacen. ¡Cámara, sonido super Charly! ¡Cámara, sonido super Charly! Los número uno del colar Remed. Y ahora invita a los baños, pincho super Charly, ¿eh? ¡Sabroso! ¡Chulo Pierre! ¡Vienen las guitarras! ¡Mira qué bonito! ¡Llegaron los junios! ¡Llegaron los junios! ¡Héctor Aguilar! ¡Y Julio Aguilar! ¡Llegaron los junios! ¡Llegaron los junios! ¡Sabroso! ¡Mira qué bonito! Bienvenido, supercharly, hoy cartel completo, los juniors. Capitín de Chico Roca, Benito Vandés. Capitín de Chico Roca. Capitín de Chico Roca, Benito Vandés. 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 ¡No, no, no, casi! ¡Tiene el sonido de Supercharding! ¡Vamos a darle un minuto! ¡Vamos a darle un minuto! ¡Gracias!